Hablaremos en esta ocasión de don Gonzalo Ornela Ruiz, que fue el primer abad que tuvo nuestra basílica, nuestro santuario. Él precisamente nace en San Juan de los Lagos el 10 de enero de 1858, se ordena sacerdote el 13 de septiembre de 1881, es capellán mayor del santuario desde agosto de 1992 hasta el 22 de septiembre de 1923. Después fue abad el 23 de septiembre de 1923 hasta el 1 de septiembre de 1932, que fue cuando murió. Pero entre las mejoras que él hizo, precisamente tenemos los canceles de las puertas interiores allí de catedral. Inició él con mucho acierto las festividades del 15 de agosto de la Asunción de la Virgen María. Con su padre, él tuvo mucho apoyo con don Domingo Ornelas. Y él precisamente entre ellos dos hicieron surgir esas festividades. Recuerden ustedes que una de las cosas eran los carros alegóricos y aparte los niños romanos vestidos precisamente a caballo. A él también se le debe la construcción del Templo de la Sagrada Familia, el cementerio de Jesús María y José, sobre todo la capilla principal. Y en su administración se le corona pontíficamente a la Santísima Virgen en 1904. En 1903 es importante también que nosotros tomemos cuenta de que él fue el primero que inició con un seminario auxiliar de Guadalajara en 1903. Y este seminario posterior fue precisamente ahí junto al Templo de la Tercera Orden. Es precisamente cuando él estuvo como capellán mayor que dirigió magníficamente la colegiata. Entonces lleva el título de colegiata nuestro santuario y es precisamente cuando inician los trabajos. Mucho, muy importante precisamente para San Juan de los Lagos, sobre todo para nuestro templo. Nos dicen a nosotros que aparte de todas las obras que hizo él, tenemos los vitrales tanto circulares como cuadrilongos, ovalados y cuadrilongos, que se encuentran precisamente ahí en el Templo de Catedral. Y uno de los templos que también él estuvo en su tiempo precisamente para poder trabajarle y casi casi terminarlo, es precisamente el Templo de la Tercera Orden, del cual recuerden ustedes que ya estuvimos nosotros hablando algo relacionado con ello. Cabe mencionar y es muy importante que ustedes tomen en cuenta, sobre todo, la fecha más importante que tenemos aquí en su administración, que es en 1904, que es la coronación de la Virgen pontíficamente. Claro que él no fue solamente el autor intelectual de esto, tuvo precisamente al señor Pardiñas, que era el señor cura de aquí de la parroquia de San Juan Bautista, y es precisamente él fue el que hizo el ocurso, o sea, el escrito solicitando que se coronara la Santísima Virgen, don Jacinto López, que fue un obispo que también le metió muchas ganas para ello. Por eso es importante que nosotros hablemos precisamente de don Gonzalo Ornelas, y espero yo que tengan inquietud para que busquen datos exactamente de quién sería don Gonzalo Ornelas. Con ustedes, muchas gracias, espero que esta cápsula haya sido de su agrado.